Porque yo era secretario de Estado de aquel gobierno, desde el punto de vista del balance moral, del balance político y del balance institucional, habéis hecho una síntesis perfecta, no del antipríncipe, sino del anticristo político. O sea, lo que hemos visto ahora mismo es el resumen absoluto de la indignidad, de la mentira, desde luego del engaño colectivo, de la asimilación permanente de la impostura y, sobre todo, de un cinismo sin límites. Porque puede haber cambios en un momento determinado a lo largo de una legislatura de posicionamiento, pero cuando se subvierten los fundamentos mismos de lo que eran, en principio, compromisos esenciales de Pedro Sánchez, demuestra esencialmente una abyección moral y una ignominia como no se había visto nunca, como no se había visto nunca, repito. No le importa mentir e, insisto, los españoles tienen que penalizar la mentira, fundamentalmente porque esa mentira ha provocado un deterioro irreversible de las instituciones, como no haya un cambio inmediato ahora mismo en el gobierno de la nación. La degradación de todos los poderes del Estado, la colonización de los poderes del Estado por fuerzas independentistas, la renuncia a la defensa de la integridad nacional porque descansa Sánchez en brazos de los independentistas, la bajeza moral de pactar con Bildu. Todo lo que negaba es una afirmación, todo lo que negaba se ha convertido en realidad y, por lo tanto, pido a todos aquellos que le votaron, que tuvieron la desfachación, no, oye, hay socialistas de buena fe que votaron de manera conveniente pensando que este era un proyecto socialdemócrata, que dejen de votar a un mentiroso porque esto es la patología de la mentira y España no puede estar gobernada por un señor que ha hecho de la mentira su razón de ser. Luego volvemos a hacer otros balas.